París es una capital que mete miedo en el presente. No es la capital del amor como era antes. Ahora es la capital de la violencia. Hay árabes por todos sitios, se declaran enemigos de Francia, ahí está el terrorismo ubicado, están en todos sitios realmente. Yo se los digo rectamente porque me preocupa mucho esto como intelectual venezolano y español que soy. Y como persona que conoció a Francia en los años 80, perdón, en 1980, tuve tres años y después me fui a España. La Francia de antes, la que yo conozco, es una Francia del amor, dedicada al arte. No una Francia de violencia, que es la que hay ahora en el presente. Y más violencia con el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista introduce la cultura oriental, que la cultura oriental, como sabéis, es violencia. Violencia. Y la cultura occidental es pacífica y que reconoce la dignidad de los seres humanos por medio de los derechos humanos. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Cualquier cosa que quieras buscar, así que hay persona, buscarla por carlosalbertoacostasuaje.com.youtube.com. Puedo estar separado. Y agregar derechos humanos. Agregar evangelios. Agregar defensa a la iglesia católica. Agregar dignidad. Agregar paz. Agregar premio en Francia. Agregar 28 años de política. Agregar embajada. Gracias por su atención con nosotros. Gracias. Gracias.